¡Ahora, ahora no ves! ¡Viva! Señores, si me piden que cante canto, señores, si me piden que cante canto, soy canto que con hadas, huecas y gatos. Señores, si me piden que cante canto y la palma no más. ¡Viva! Yo le canto a mi china si está en la casa, no le cante nada, compadre, la palma no más. ¡Viva! ¡Viva! Dice que la mancita hay enamorada. ¡Y las manitos! ¡Manito, manito, manito, manito! ¡Me gusta el vinotito por preferencia! ¡Me gusta el vinotito por preferencia! ¡La mujer carnudita por preferencia! ¡Me gusta el vinotito por preferencia! ¡Pero sin soda, compadre, sin soda, compadre, sin soda! ¡Y de al lado de trabajo, el que quiera! ¡Como acústico, cuñado, eh! ¡Ni trabajar! ¡Pero! ¡Y de al lado de trabajo, el que quiera! ¡A la noche entera! ¡Muchas gracias, compadre!